Bien, mis amigos, gracias, Francis, gracias, Yeryan, Carolina, y a los demás miembros del equipo que nos permiten llegar hasta ustedes. Miren, ayer yo hacía, ayer o antes de ayer, no recuerdo, hacía un comentario sobre la reacción del Estado Dominicano. Como tal es la sociedad dominicana, o sea, somos reactivos, no preventivos. Es decir, que es como una especie de reflejo de la sociedad, se describe la realidad de la vida en la República Dominicana. Exacto, lo que pasa hace reaccionar al Estado o a la entidad, mira lo que pasó con... No con prevención, sino que reactiva. Exacto, mira lo que pasó con ProConsumidor, después que se publicó en el Jaya una información que dio Alberto, nosotros aquí le hicimos un comentario, creo que en dos ocasiones lo criticamos, hablábamos, pero bueno, bueno, acá, si hay un problema en el país de bebida, ¿qué quita que no esté en San Francisco de Macoría? Hagan una investigación, hagan una indagatoria. Fue como una especie de boca de chivo. Exactamente, ahí vino el problema de la... Se descubrió. Y de una vez mandaron un equipo de inspectores. Entonces, reaccionamos a los hechos. A ese caso, Amado, propietario y productor de ese tipo de... que se ha lucrado, se ha lucrado de esa actividad con... sin previsión de las consecuencias. Hoy tenemos consecuencias. Hay muertes. Hay personas que están como vegetal. Podemos pedir prisión y condena para ellos. Lo lamentable de todo es que el Código Penal, cuando habla de bebidas adulteradas, solamente involucra en el tipo penal que describe el Código al que expende o al que vende la bebida, no al que la fabrica. Ahora, la ley de salud pública... Hay que subsumirlo. Hay que buscar la manera de subsumir la responsabilidad penal de este individuo que teniendo con... entendido que él está haciendo algo ilícito, esto ha producido muerte. Claro. Claro, ahí hay... se puede... se puede... se puede hacer un análisis, se puede hacer un... un estudio a ver si se trata de un homicidio, si se trata de un homicidio doloso, involuntario, culposo. Hay que ver. Porque definitivamente el Código no aclara mucho. El Código actual. El Código... el proyecto del Código sí, pero el actual no aclara mucho. Y las penas son muy leves. ¿Tú ves? Y lo que hay en la ley de salud, sobre el punto de vista penal, no es una sanción. Entonces, la responsabilidad civil y penal por acción, por omisión, también... Bueno, la cuestión es que hoy hay una información en el periódico Listín Diario que dice que el gobierno está prohibiendo las bebidas alcohólicas en las playas. en las playas y creo que en las excursiones. Realmente yo no... En respuesta al saldo de un centenar de muertes por ingesta de bebida adulterada, las autoridades motorizaron desde ayer un conjunto de acciones destinadas a enfrentar ese negocio criminal que incluye prohibición de venta de bebida alcohólica a ambulantes en playas y excursiones, es agregar un saborizante desagradable al metanol, entre otras. O sea, eh... Es decir, esconder el metanol con un químico... Con un saborizante desagradable. Bueno, la cuestión es que... No tenemos a mano el grueso de las medidas que se han adoptado con relación al tema de la muerte por las bebidas adulteradas, pero, indudablemente, que esto de prohibir la venta de bebidas en las playas, como que no es una... ¿Cómo te digo? No es una medida que uno entienda que va al problema de manera directa, al origen del problema de manera directa. Yo no creo... Yo no creo que los que venden bebidas en la playa hayan vendido bebidas adulteradas a ese nivel de provocar la muerte. Quizás las bebidas que compran en los liquor stores, que son los que compran al por mayor, y pueden comprar bebidas adulteradas y falsificadas con la finalidad de dar descuentos y beneficios. Pero esa bebida, esa bebida en principio, no ha causado los problemas que están causando las medidas hechas a partir del metanol. Lo que quiere decir que esa es la bebida que realmente está causando problemas. Ahora bien, esto, donde hay que atacar esto, es en quienes fabrican una bebida sin control de salud pública, sin control sanitario, en un patio, en una fábrica, en un lugar, y luego la venden por ahí como bebida buena. Fíjate que aquí habló el director provincial de salud y habló de una fábrica que se cerró en San Francisco. Yo decía en un comentario que hice que eso no era un negocio. Eso de la bebida falsificada. Que solamente mandar a hacer las etiquetas, tener una máquina para sellar la botella, comprar la botella en el mercado, la botella de cristal, de vidrio, todo eso implica un personal, implica una logística, implica dinero. Y él acaba de confirmar aquí... Transporte. Transporte, exacto. Él acaba de confirmar aquí que el problema con las licoreras tradicionales que las ventas de esa bebida le ha hecho un hoyo. Le ha creado una situación. Por eso es que Brugal, Brugal y compañía, acaba de lanzar un comercial, que es más bien informativo, en el cual dice, ¿cómo usted puede identificar una botella de Brugal falso de una botella de Brugal original? Real, ¿verdad? Entonces, eso con la finalidad de evitar que eso le siga haciendo mella y le siga creando problemas. Lo que pasa aquí es precisamente eso. Yo le digo, ¿cuántas botellas de esos alcoholes fabricados por ahí que no pagan impuestos, como dijo Luis Rosario, no pagan impuestos al Estado, no están en los estantes de colmados y colmadones, de liquor stores, de supermercados, pero como no hay supervisión y tampoco hay consecuencias, como bien decía Carolina Medina hace un rato, pues indudablemente que eso pasa desapercibido, sin pena ni gloria. En definitiva, nosotros lo que tenemos es que dejar la práctica, por favor, de ser reactivo. Hay que ser preventivo. Hay que indagar primero. Hay que ver. Hay que ver un poquito más allá de tus narices para poder determinar que las cosas o las cosas que nos pueden hacer daño, las cosas que nos pueden hacer crear una situación difícil. Hay un escrito interesante sobre la desobediencia del derecho o de las reglas. Hay un tanto de desobediencia y fíjate que a diario a nosotros se nos presentan episodios en la vida nacional que son casos que no lo habíamos visto antes. Ayer se produjo una sustracción de un cadáver en una funeraria pública de Santo Domingo Este. Eso está en las redes y en los periódicos. ¿Cómo? Entró a una turba a buscar el cadáver. Ok. ¿Y lo llevaron a enterrar? Pero no se sabe cuál era el móvil porque si estaban los familiares, estaba todo el mundo en el mortorio. Entró ese grupo de tígueres a robarse el cadáver. Lo primero que yo pensé puede ser una disputa de una familia, de dos familias, de un cadáver que es el que pone, pero aquí están pasando cosas fuera de la ley. Mira, y lo grave de todo es que al momento en que uno analiza estos hechos y habla de la falta de consecuencias es el hecho de que la República Dominicana es uno de los países con más leyes. Aquí hay leyes para todo. Para todo. Eso es increíble, pero ninguna se cumple. Pero hay leyes para cumplir la ley. Exactamente. Ninguna tiene consecuencias. Mire, Honoré de Balzat, Honoré de Balzat, un novelista, escritor y filósofo francés, creador en el siglo XIX de la novela realista francesa, era un individuo que tenía una visión amplísima para conocer su tiempo. Así como él describió magistralmente a José Fouché como tránsula, alma y nobre de su hijo, traidor impenitente. Así mismo lo definió. Así mismo decía Balzat que las naciones que tienen muchas leyes son naciones de corruptos. Ese era su criterio. Muchas gracias. Gracias, Amado, por tu intervención. Y estoy con Balzat. Sí, sí. Que parece ser que se oculta detrás de tantas leyes lo que no se quiere castigar. Así es. Bien, vamos a los whatsapp. Marcos de San Francisco nos manda aquí una postal de Feliz Día de la Vida.